Netflix, ¿todos sabéis lo que es Netflix? Porque ahora toda la prensa habla de Netflix. Y todos lo cuentan mal, claro. O sea, todo el mundo habla de Netflix como si Netflix fuera a resolver el problema de Series Junkies. Pues no. ¿Por qué? Porque Netflix no emite estrenos. Y lo que vemos en Series Junkies es lo último que ha salido. Por lo tanto, Netflix no sustituye a lo que hacemos con el consumo de ahora. Bueno, ¿qué le ha pasado a Netflix en Canadá? Pues le ha pasado que con la excusa de que pasa con Netflix. Y pasa en Estados Unidos. ¿Cuándo se ven las películas en casa? Por la noche. Y todo el sábado, ¿no? El sábado, el domingo, el sábado de copas. Bueno, da igual, pero la tendencia a que el público se concentre, o no determinada, como en el prime time, a ver películas, hace que el tráfico de ancho de banda pegue unos picos a las determinadas grandes. Y entonces con esta historieta dice la teleco, ¡ah! ¡Qué drama! ¡No puedo con todo! ¡Esto es horrible! Es decir, está ahí en la red, pero no nos podemos ver películas así aleatoriamente. ¡No, no, no, no! ¡Por la noche! Entonces decide de repente el operador ralentizar el tráfico de Netflix a los que tienen Netflix. ¿Para qué? Para cobrarle a Netflix. Esa es la función real. Entonces, ¿qué hizo Netflix? Pues bajar el bitrate para evitar problemas y que la gente tuviera buena experiencia y empezó cierta batalla legal. Al final, en Canadá han regulado que eso no se puede hacer, ¿vale? Pero la batalla sigue abierta, es un debate abierto en Europa, Holanda ha probado que no, en Chile, que, bueno, Chile no cuenta, ¿qué le vamos a hacer? Es demasiado pequeño, está demasiado lejos, son demasiado pocos. Chile sí ha adoptado a neutralizar la red por ley. Holanda va detrás, también son pocos los holandeses, pero son muy innovadores en televisión. Entonces, ¿de cómo afecte esto? Pues también va a afectar, junto con la regulación del espectro, lo que realmente se puede hacer y si el paradigma de lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, se puede cumplir. O si la gente va a poder buscarse su hueco directamente al televisor, ¿no? Al punto grande, que es el sitio, porque el televisor no es solo un cacharro, es el sitio donde te relajas. El PC es de estrés, ¿vale? Si me llevo el portero de la cama a ver una serie, que hace todo un universitario que se precie, ¿vale? Estás convirtiéndolo de repente en el mismo fenómeno del sofá, pero como se ve cómodo la peli, es tirado, guay, y es el posible con pantalla grande, ¿no? Por lo tanto, es una actitud en ese punto. Entonces, esta batalla regulatoria entre espectro, la neutralidad de la red y lo que se puede hacer de la red, va a condicionar, y no sabemos cómo, el futuro de lo que llamamos televisión y red, ¿no? Buah, propiedad intelectual. La propiedad intelectual es otro problema gordo, pero no por lo que todos estáis pensando, o no solo por lo que estáis pensando todos, porque estáis todos pensando en las descargas. Bueno, entonces, el debate propiedad intelectual en España se ha quedado en las descargas, ¿no? Con lo cual, es por él. Es por algo que María ha estado contando, por ejemplo, si os fijáis, lo que hace la dinámica de Internet, al poner todos los contenidos, todos, ¿eh? Es que caben todos, ¿eh? Se verán poco, pero están todos, ¿no? Y además son bits que son iguales, podemos cortarlos, pegarlos, juntarlos. Lo que produce es una dinámica de transformación cultural. O sea, no solo tenemos convergencia tecnológica, sino cultural. Es decir, lo que antes eran libros, dejan de ser libros, se convierten en muchas más cosas. Y además es una mecánica colaborativa, porque todo el mundo tiene acceso. Por lo tanto, hacer esos vídeos en los que, de repente, la gente se pone a cantar como Michael Jackson y junta todo eso, ese vídeo es ilegal, con la legislación que tenemos. Porque han cogido una canción que tiene un propietario, que tiene el derecho exclusivo para decidir sobre su difusión y su transformación. Funciona así. Entonces dices, ¿cuál es el debate? Esto es una barrera a la creatividad, lo es, es muy grande. Introduce costes sociales muy grandes, la formulación de la propiedad intelectual. Pero, sin embargo, es un poder muy grande, porque la propiedad intelectual lo que genera es un monopolio de explotación. Es un poder muy grande para los que los tienen. Y, por ejemplo, está ya documentadísimo, ¿no? Es decir, cómo el hecho de poner un precio súper alto y artificial a los derechos genera menos producción. Luego la producción se ve, ¿no? O hay casos de algún documental ganado en Cannes que costó 3.000 euros y los otros 20.000 o 300.000 eran pago de derechos. Y dices, bueno, esto no tiene. Entonces, la propiedad intelectual está ahí y afecta no sólo a si yo puedo ver lo que quiero cuando quiero, sino a qué voy a hacer con eso que he visto. Y si eso puede generar una mutación. Para hacer ese vídeo que hemos visto, ¿no? O sea, cojo dónde empieza la libertad de expresión y dónde la propiedad intelectual. Es complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esto? También va a influir en hacer todas estas cosas. Y este debate, por ejemplo, los famosos casos de los juicios que ha habido con el asunto 3.5, o sea, lo que hicisteis, por qué has usado mis imágenes, etc. Todas las televisiones han hecho la vista gorda a hacer los zappings. Y, bueno, cogemos cortes de lo tuyo y lo otro y todo el mundo ha producido horas muy baratas porque se trataba de hacer cortes de la producción de los otros. Como nos viene bien a todos, no nos vamos a demandar. Pero lo hecho es que todos estaban infringiendo las más leyes que quieren defender. Entonces, bueno, esta cuestión de la propiedad intelectual está ahí y forma parte de esos paradigmas. Si yo quiero romper la barrera de entrada y que todo el mundo que quiera expresarse con vídeo puede llegar a todas partes y podamos contar lo que quiera, necesitas un marco donde producir también sea barato. Y para producir barato, nada como reciclar imágenes de otros. Entonces, decía María, no copiéis. Yo, sí, sí, copiad, copiad. O sea, los hackers dicen que por qué volver a escribir el código que ya está escrito. Es decir, los programas de ordenador ya funcionan. Pues lo que hago es que los mejoro. Luego solo retoco una parte. Entonces, la transformación cultural detrás de todo esto es una cultura muy de collage. Es decir, todos tenemos elementos que recombinamos constantes de otra manera. Y si tú fijas la historia de la cultura, si os fijáis en ella, siempre ha sido más o menos así. Si está Pinocho en dibujos animados, es porque cogieron tal cual los dibujos de la primera edición del libro de Colodi. Los animamos y están en dominio público, pero ahora les hemos puesto derechos. Entonces, el proceso este, que en el mundo de la tecnología analógica, pues era simple. ¿Quién iba a hacer un largometraje de Pinocho así como así? No es fácil de hacer. Es una inversión enorme. De repente eso es muy barato. Si yo puedo recombinar imágenes que existen, y sonidos, y muchas cosas, y textos, etcétera, la cantidad de producción que se puede hacer se incrementa. Por lo tanto, muchas más voces, y además con los medios que tenemos hoy, porque estas cámaras que usamos, esto era hace cinco años ni lo pensábamos. Que estaríamos en una sala, nos grabamos en vídeo, lo mandamos por streaming, la gente lo está viendo, otro lo baja, lo puede volver a montar. Ni lo imaginábamos que iba a ocurrir. Y empieza a ser cotidiano. Entonces, en ese estado tecnológico, lo que sale de propiedad intelectual ya no es solo si vas a ver mujeres desesperadas por la noche cuando se ha emitido en Estados Unidos, y tú no esperas a que aquí lo emita el Plus, o lo emita luego Telecinco, en el noveno pase ya. No, no. La cuestión es si además vas a coger eso para hacer otra cosa. Y si hacer esa otra cosa, forma parte de la economía, de la producción, etc. Y ese es uno de los debates que están ahí complicados. De la publicidad y del pago. Nada tiene más reglas que la publicidad. No puedes anunciar tabaco, no puedes anunciar alcohol, depende de los grados. No puedes sacar a los niños con los juguetes. No puedes sacar los juguetes haciendo cosas solos, volando, esas cosas. No, se tiene que ver la mano del niño, para que muchas cosas. O sea, los niños no pueden ver según qué anuncias, a qué hora. Bueno, tú no puedes con una televisión de pago. En Internet no pasa eso. Y uno de los problemas del siglo XX que tenemos es todos estos consejos audiovisuales que hacen normas para que los niños no vean violencia, ni sexo, ni yo qué sé qué más, a las cuatro de la tarde. Pues es igual, se lo tienen en Internet. Y saben usarlo. O sea, no... Entonces, fijaros la cantidad de cuestiones que pone en cuestión el tipo de regulación que haya. El pago, pues que se permita o no se permita, y se está permitiendo que en el espectro haya canales de pago, pues va a condicionar el negocio del mundo del cable. Y el último rumor es este, ¿no? Media Pro, que lanzará el canal de fútbol y películas. Y en vez de cobrarte los 30 o 40 euros de un canal plus, pues te cobrará mucho menos. ¿Sabéis lo que vale suscribirse a Netflix, que tiene un catálogo online que ve ya por más de 20.000 películas? Vale 8 dólares al mes, más o menos. Comparar con el costo del plus. O de la cuenta de datos de cualquier Movistar o Vodafone para llevarlo en el teléfono. 8 dólares al mes es muy barato para el semejante catálogo. Ulux tiene una versión de pago, también cuesta lo mismo. El otro día vi un canal hindú que ofrece películas hindúes para todo el mundo y vale también 7 dólares al mes. Entonces, ¿todo esto por 7 dólares al mes? ¿8 dólares al mes? A ellos sí. O sea, Netflix no palma pasta, gana una pasta loca. Lo que pasa es que también como proveedores se tienden a concentrar. Ahora que ya Eudaldo Mendes nos dijo el otro día que está hablando con Netflix para meterlo en Inout. Inout es un servicio de... es un PVR para poder grabar la televisión cuando no estás y verlo después. Dice que ya está negociando con ellos y que en el 2012 caerá Netflix en España. ¡Oh, Netflix viene! Fantástico. Este último año y el año salen servicios Wacky, está el otro el que montan los de Yelmo, etc. Servicios de clave de películas online va a ver a patadas. ¿No? ¿Ganar dinero? Para ponerlas decís que para el dueño de la película ¿Quién gana el dinero? Pero al final ¿Quién es el que concita el favor de todo el mundo? iTunes es la tienda de música online. ¿Hay más? ¿Hay más? Está Pixbox, lo han cerrado. Y por una botanada te van a dar un millón de canciones gratis. Al final, estos servicios también se concentran y todo el mundo se acuerda de una o dos marcas y se acabó. Y se acabó. Por lo tanto, será rentable ese. ¿Eso? ¿Podrá ser rentable en las que tengan muchos usuarios? Porque nunca se podrá por ese precio no se puede sostener. Claro. Filmin no sé cómo está pero no creo que sea. Filmin es un producto de nicho y se sostiene... Filmin es de los que tiene futuro. Porque tiene un público muy determinado, más fan, más dispuesto... ¿Cómo se ve Filmin? No lo digo en serio. Qué bien está. ¿Vale? Es un segmento de público que está aquí entonces lo que hace Filmin es decir, espérate, yo me voy a quedar con todas... No, no esto, que todavía... No, no, yo esto. Esto es mío. Incluso más allá. Ya lo de aquí y esto, ya eso ni se mueve. ¿Vale? Yo me quedo aquí, ¿eh? Y aquí soy el más grande. Eso es Filmin. El problema de Filmin es que soy el más grande en un mercado pequeño. ¿Vale? Podría ser España, podría ser Euskadi. Más pequeño todavía. Es decir, estos negocios requieren mucho volumen. Entonces, el equivalente a Filmin es un sitio que se llama Movie que tiene acuerdos con Filmin. ¿Vale? Movie espera ser global. Movie espera ser global. Pero todos estos tienen un problema. Propiedad intelectual. Tienen que comprar los derechos territorio a territorio. ¿Y quién tiene los derechos en cada territorio? Pues cada vez es uno. Ulu, que quiso venir a Europa, Ulu es el de las tres americanas, llegó al Reino Unido e intentó emular el mismo modelo que en Estados Unidos y no pudo. ¿Por qué? No pudo poner de acuerdo los derechos de los derechos. No hubo manera. Ahora se pasa que el modelo Ulu es muy raro y no tiene sentido. Entonces, bueno, estos que cogen un espacio muy determinado para un público que en todas partes hay pero que es minoritario, ¿vale? Es decir, ¿cuántos ven la 2? O sea, el otro día, Basile hizo una entrevista, hizo un contexto cachondo sobre el tema y dice, sí, mire usted, era un documental no sé si era de lagartos o no, 70.000 personas. ¿Vale? 70.000 personas estamos aquí ya. ¿Vale? Y encima, si tengo que ver a ese tigre o ese lagarto, tengo que estar sentado a las 4 de la tarde para verlo cuando a lo mejor puedo verlo en cualquier otro momento. Bueno, estas son las cosas, ¿no? Entonces, en este nicho pues aquí habrá gente, de hecho hay muchos, en Estados Unidos hay sitios también más pequeñitos, pero todos esos sitios grandes que tienen los grandes títulos, lo que todos queremos ver, tienen que concentrarse en pocos, en pocos. Entonces, ¿cómo se regulen estas cosas? Pues, se condicionará. Regulación de lo público y lo privado. ¿Qué pasa con las televisiones públicas? Cada gobierno que llega trata de arreglarlo y cada gobierno que llega se enfrenta con un problema nuevo. Y es que siempre acaban en déficit. Siempre. O sea, hagas lo que hagas, parece que siempre aumenta el coste de la televisión. Y además, la estructura de las televisiones públicas es mucho más rígida en los costes a la baja. Telecinco puede despedir. TV3, ETB, Telecin Española, Canal Sur, no pueden despedir. Y tienden a quedarse con costes laborales más altos. Luego, ¿cómo se define a lo público o a lo privado? Y estamos en una crisis que está redefiniendo lo público y lo privado porque la gente se plantea ¿en qué me gasto el dinero? ¿No? Y yo sé que esto no les gusta que se lo diga a ellos, pero dices tú, a la gente le dices, oiga, televisión española me cuesta mil millones al año, mil doscientos cosas. Ya, y pues a los parados de la revolución les han quitado cuatrocientos millones. O sea, este tipo de comparaciones empiezan a entrar en el debate político, ¿no? Es decir, ¿qué me está ofreciendo el servicio público que no ofrezca el privado? Y este tipo de debates subrayan dos por tres. Francia ha hecho un poco lo que España, ha cortado por los años, le quito la publicidad, me quito las discusiones y la pago. ¿Por qué? Porque soy Francia y la tengo que tener. Entonces, estas tensiones de público y privado son constantes. La BBC, que es el gran modelo de televisión pública, lleva varios años con unas tensiones tremendas con el sector privado por salarios de las estrellas. Para poder retenerlas, tengo que subir los sueldos, lo que le pago al talento que tiene mucho éxito. Y han tenido que escuchar como el BBC Trust les ha dicho, se tienen ustedes que acostumbrar que las estrellas se irán porque ustedes no pueden pagar una privada. Y esto es frustrante para los ejecutivos de las televisiones. ¿Vale? Porque es tan complicado dar con los éxitos que cuando vas con uno, pues, caramba, se te va a fabricar otro. Pero oiga, ¿a usted le pagamos porque haga éxitos o porque nos arregle esta parte de aquí? ¿No? Y este debate está ahí. Y lo es. Los territorios y las culturas pequeñas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con lo de la euskera? Si quiero tener unos valores...